Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal, el blog de Nelu y en el video de hoy les voy a estar haciendo un mini tour por la tienda de decoración Home Center Está lindo, este piso me encanta, piso soñado para cuando tenga mi casa soñada, están súper bonitos, como un efecto mármol, súper lindo Miren estos azulejos para baños, súper bonitos también, esto dice aquí, esto tiene el nombre Lenny, Lenny contigo Ella es todo globo, está súper lindo, este azulejito para el baño, súper bonito Este espejo que está aquí cuesta $199,900, aquí se ve mi vestido, tengo un vestido largo Y este yo acabo de comprar uno de segunda por OLX en $50,000 pesos Idéntico, igualito, el mismo que tiene el espejo biselado, todo idéntico, acabo de comprar uno de $50,000 pesos Y lo único es que el que compré tiene algunos rayoncitos en esta parte de aquí Como esto va colgado, eso no se nota Súper lindo, está súper súper bonito Este set que está aquí, creo, si no estoy mal, vi en una de las tiendas de todo a cinco Donde compré las cositas del video anterior, creo que vi unas parecidas a $5,000 pesos Estas aquí en home center están en $30,000 pesos Pero hay muchas cosas lindas para decorar el hogar Con esos espejos arriba Me está gustando toda esta onda de decoración con espejos Me encanta Tienen muchos espejos lindos aquí, súper bonitos Este que está aquí Este es como para baño, está también bonito Está muy lindo Aquí están las velitas, voy a buscar una para colocarla Esta es de vainilla, esta es de lluvia marina Me encanta, pero la quiero en tarrito de vidrio Vamos a mirar a ver si hay por aquí Lluvia marina, pero no hay grandes No hay grandes de las lluvias marinas No hay grandes en tarrito Ay, esto huele delicioso Me encanta Serenidad, serenidad Serenidad No hay lluvia marina grande, sino así pequeñitas Y así pequeñitas salen más costosas Es mejor comprar unas de este tamaño Son más rentables, pero no hay del aroma que a mí me gusta Ahí es, aquí están los precios $19.900 De vainilla sí hay grandes Pero la de vainilla no me gusta mucho cuando se quema Porque huele como ahumado No sé, como ahumado O sea, cuando comienza a quemarse no me gusta el olor Venían estos candelabros en madera Como muy estilo farmhouse Están bonitos Aunque está como muy oscuro el tono Me gusta la forma, pero no me gusta el tono oscuro Seguir mirando a ver si consigo una Que no sea del punto de esas mismas Pero Que sea del aroma que me gusta Ay, miren ese reloj Para la habitación juvenil Miren este que bello Está súper bonito $84.900 Y por acá Vive sin límites, sueña sin miedo Me gusta Pero no me gusta el color Home está grande Tienen estos cuadros decorativos Esto cuesta $129.900 Muy bonito Esto está hermoso El que yo tengo en mi casa Que es de color amarillo Con gris y negro y blanco Yo quiero hacerle con un efecto así No sé si hacerlo con glirio Con cacha No sé Pero miren Este es con pintura Y se ve tan bonito Y me gusta porque los colores Son neutros Y se pueden utilizar En cualquier decoración Está súper bonito Cuánto puede Miren Miren este en azul Con el color de la temporada Del año El color del año Ustedes saben que es el azul Está súper lindo Miren este Ahora se usan aquí los cuadros Como simples Que más trato Esto está divino Qué lindo Bueno Algo así es como lo que yo quiero Para mi casa Para el que tengo en la casa Lo quiero transformar En algo Ay pero esto se cae Esto no se queda aquí No sé qué es esto Qué pintura será esta Se cayó Pero está súper bonito Pero me gusta Voy a tratar de conseguir Esa pintura A ver que eso Si es un glitter Voy a tratar de conseguirlo Para transformar El que tengo en la casa Miren este Como para el comedor Súper bonito Lindo Esto es lienzo Y tiene así como unos efectos Unas piedritas Qué bonito está También así con tonos azules Tiene unos tonos más rositos Súper bonito Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren esta alfombra que hermosa, súper bonita. Me encantan las figuras geométricas, me encantan los colores, me parece súper bonita, muy muy linda. Miren chicas, por acá hay más espejos. ¿Tienen así ese efecto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!